salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que pasa cuando se deja de tomar coca cola recordemos que cuando dejamos de tomar refresco tu sistema circulatorio te lo agradecerá ya que el ácido cítrico de los refrescos erosiona el esmalte de los dientes lo cual lo hace más blandos propicios a las caries y les deja un tono amarillento esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto